Hoy es día de costra y me encontré una costra enorme en el color turquesa. Vamos a arrancarla y vean esto, también se está acumulando en la paleta de pintura. Después la dejaremos acumular un poco más. ¿Pueden calcular cuántas capas de pintura hay ahí? Ahora, utilizaremos los dedos para arrancar la costra turquesa, todas las orillas. Se desprende con una facilidad impresionante. Y ese estado es completamente sólido, solamente hay poquito de líquido. Sacaremos con cuidado otro pedacito. Y creo que se acumuló toda mi pintura, vean esto. Definitivamente es una plastilina en este momento. Podemos utilizarla para algo, pero la regresaremos al bote mejor. Justo ahí, agua caliente. Dejemos que repose y se mezcle bien, ninguna costra fue dañada.